Polémico mensaje de Jimena Varón sobre la tragedia de Notre Dame La cantante opinó sobre las donaciones para la reconstrucción de la emblemática Catedral de Francia y generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Tras el feroz incendio que sufrió la emblemática Catedral de Notre Dame de Francia, varias estrellas internacionales y millonarios de todo el mundo decidieron donar su dinero para la reconstrucción. La noticia alcanzó una gran repercusión y fue la propia Jimena Varón, desde Estados Unidos, quien opinó al respecto en sus redes sociales. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Si ayudaran a que la gente no muera de hambre tan rápido como don Anguita para reconstruir Notre Dame. SIC, reflexionó. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Su comentario sobre el gesto de las personas que intentan ayudar al ícono europeo generó enojos y duras críticas de sus seguidores. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? Bueno doná toda la plata que tenés entonces, le escribió un usuario. Y ella lejos de quedarse callada le contestó sin filtro. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Alquiló papi. Ayudo, como puedo con lo que puedo, pero la remo en dulce de leche. Notre Dame es arte como lo que haces vos. Es como si la gente dejara de consumir tu música, ir a tus shows para donar esa plata a comedores. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Se entiende? Comentó una seguidora. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? Mientras que otro escribió, doná la plata que invertiste en el viaje a Disney entonces. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? La cantante opinó sobre las donaciones para la reconstrucción de la emblemática Catedral de Francia y generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Tras el feroz incendio que sufrió la emblemática Catedral de Notre Dame de Francia, varias estrellas internacionales y millonarios de todo el mundo decidieron donar su dinero para la reconstrucción. ¿Qué pasa con Jimena Varón? La noticia alcanzó una gran repercusión y fue la propia Jimena Varón, desde Estados Unidos, quien opinó al respecto en sus redes sociales. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Si ayudaran a que la gente no muera de hambre tan rápido como don Anguita para reconstruir Notre Dame. SIC, reflexionó. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Su comentario sobre el gesto de las personas que intentan ayudar al ícono europeo generó enojos y duras críticas de sus seguidores. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Qué pasa con Jimena Varón? Bueno dona toda la plata que tenés entonces, le escribió un usuario. Y ella lejos de quedarse callada le contestó sin filtro. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Alquilo papi. Ayudo, como puedo con lo que puedo, pero la remo en dulce de leche. ¿Qué pasa con Jimena Varón? Notre Dame es arte como lo que haces vos. Es como si la gente dejara de consumir tu música, ir a tus shows para donar esa plata a comedores. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Se entiende? Comentó una seguidora. ¿Qué pasa con Jimena Varón? 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 Mientras que otro escribió, dona la plata que invertiste en el viaje a Disney entonces. ¿Qué pasa con Jimena Varón? ¿Por qué exigir algo que ni nosotros hacemos?. ¿Qué pasa con Jimena Varón? 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 Gracias por ver el video.